Mi historia empieza en 1999 en una distribuidora. Trabajé como comprador, vendedor, marketing, pre-sales, post-sales, una compañía muy pequeña, una distribuidora que estaba empezando. En 2011 la empresa es comprada, salgo y hoy tengo el honor de estar de regreso trabajando con Hanwag. No intento ser jefe de nadie ni si ser compañero de mis co-workers. Yo creo que el éxito es estar en cada persona, tener el liderazgo y dejar que cada persona sea líder de cada división que trabajas. No hay que reinventar la rueda. Yo creo que si contratas personas buenas, le das la oportunidad de tener éxito y ahí va la capacidad de cada individuo para poder tener éxito o no. Intento no juzgar a nadie. Y entiendo que personas pueden cometer errores, son unas más jóvenes. Dependiendo de cada persona en cada departamento, tenemos que tener la capacidad de entender que cada persona es un mundo distinto. Desde que entré en la industria, he tenido en toda América Latina un relacionamiento muy fuerte con grandes empresarios, un canal de distribución fantástica, donde hoy puedo decir que la gran mayoría son grandes amigos míos, no son solo personas de negocios. Yo vengo de una disciplina deportista. Yo fui jugador de baloncesto y jugué profesionalmente hasta los 29 años de edad. Todo lo que yo aprendí y aplico hoy en la industria viene del deporte, porque el deporte es mucho. Es estar temprano, es estar trabajando duro. Entonces, para los jóvenes que están aquí y no tuvieron la oportunidad de conocer Hanua o que no me conocen, yo diría que, mira, trabajar duro, invertir mucho en los estudios, en comunicación, en leer, en estar up to date con la tecnología. Y sin duda ninguna, yo sí creo que es no what you know but who you know. Es quién conoces, no lo que conoces. Es algo del relacionamiento con personas, es algo muy importante.